Muchas personas optan por beber con frecuencia bebidas energizantes para soportar largas horas laborales, las clases en la universidad o por el simple hecho que les gusta. Sin embargo, su consumo de exceso puede aumentar el riesgo de daños al organismo, en especial al corazón y al cerebro. ¿Has tomado alguna bebida energizante? El Red Bull, después de salir de una fiesta, o sea, al día siguiente temporada, con una segunda vez más activa. Mucha energía tenía. Bueno, sí, cuando hago deporte, no sé, tal vez, algún ejercicio. El Red Bull, cuando estoy cansada y tengo sueño. Estas bebidas están en el ojo de la tormenta, desde hace mucho tiempo, pero van por partes. ¿Qué es una bebida energizante? Las bebidas energéticas principalmente son bebidas que van a ser estimulantes frente al agotamiento que puede sufrir nuestro cuerpo, debido, por ejemplo, a un incremento de la actividad física que nos puede llevar a problemas de deshidratación, donde se incrementan las demandas, ¿no? Entonces, no solamente hídricas, sino también el exceso de ejercicio a producir agotamiento. Entonces, estas bebidas lo que nos van a brindar es reponer esa energía gastada, ¿no? Tiene dentro de sus componentes, por ejemplo, muchas de ellas cafeína, que son estimulantes, ¿no? Otro principio activo que, por ejemplo, contienen es la taurina, que principalmente van a trabajar frente al agotamiento de cansancios musculares. La semana de exámenes en el colegio o universidad es la más intensa de todos los estudiantes. Les causa estrés, ansiedad, entre otros. Las largas noches de estudio traen cansancio y poca energía al día siguiente. Para los jóvenes, una solución contra este estado es tomar bebidas energizantes. Estas bebidas energéticas son recomendables, bueno, desde mi punto de vista como nutricionista, las recomiendo siempre y cuando se practique algún tipo de actividad física, deportiva como disciplina. Entonces, tenemos que ver dos parámetros, ¿no? Aquellas personas que realizan una actividad física como disciplina necesitan reponer ese gasto energético gastado, ¿no? Si no, van a presentar agotamiento, fatiga y el rendimiento va a ser menor. Pero en situaciones, por ejemplo, cotidianas, digamos, de un consumidor normal, hay que tener mucho cuidado con el consumo de ese tipo de bebidas. Porque si bien es cierto, son ricas en estos elementos, son estimuladores, entonces no es recomendable, ¿no? Yo recomendaría de repente algo más natural como un jugo o un refresco de frutas, donde también puede mineralizar y encontrar estos principios activos, ¿no? El consumo de bebidas energizantes combinadas con alcohol se ha convertido en una práctica popular entre la juventud para evitar la resaca y poder continuar de pieza durante toda la madrugada. Sin embargo, antes de tomarlas, es necesario conocer las reacciones adversas de esta combinación. Son súper peligrosas porque no sabemos muchas veces, está disfrazado un problema cardiovascular, lo hemos visto. Personas de repente, muy conocidas por nosotros, han hecho una actividad, un ejercicio intenso, y de repente terminan con un problema cardiovascular. Entonces, imaginemos que estos jóvenes puedan estar teniendo algún problema de ellos y toman la bebida energizante. Por otro lado, tenemos que estas bebidas son esto, estimulantes, y al combinarse, por ejemplo, con bebidas como el alcohol, hacen una asociación que no es para nada beneficiosa, ¿no? Puede desencadenar aún problemas mayores en los consumidores. Es importante llegar a un equilibrio físico y emocional para recuperar la energía perdida, el ánimo y la vitalidad. Solo así se podrá gozar de salud. Si te sientes agotado, sin fuerzas para afrontar el día a día, es hora de que empieces a tomar medidas. ¿Cómo? Sencillo, solo tienes que seguir estos consejos. Es importante una dieta balanceada, entonces que la dieta le pueda ofrecer la cantidad de energía necesaria que necesita, ¿no? Consumiendo carbohidratos, sobre todo complejos, que son de más larga duración, que le van a permitir al consumidor tener una energía que va a durar más frente a un carbohidrato de repente simple, ¿no? Rico en azúcares, que son de rápida absorción y me va a dar una energía muy rápida, pero de la misma manera también va a bajar. Entonces, tratar de buscar los alimentos naturales, ¿no? Perú es rico en alimentos naturales. Por ejemplo, tenemos la quinoa, la kiwicha, la avena. Son alimentos que nos van a dar una energía mucho más prolongada. Naturales no solo encontramos energía, sino otros nutrientes que son esenciales para el organismo. Así que ya sabes, pasajero, el abuso de las bebidas energizantes pueden ser perjudiciales porque no te animas a recuperar las energías de una manera más saludable y que te ayuden a estar bien de salud. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!